Yo le dije que se alejara, que no quería relaciones raras Las consecuencias se pagan caras y ahora me dice que se enamoró Lo que había entre tú y yo, no era un contrato de amor No es culpa mía si te enamoraste del que avisa, no es traidor ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres ¿A qué mala hora la vi pasar? ¿A qué mala hora entra en ese lugar? Con la misma piedra, solo una vez más, hoy quiero tropezar Y se nota que ella conmigo se aloca, quiere repetir tres dos copas Se muerde la boca, bailando como me provoca, ella lo rebota, rebota Si me pides más roces, sabe que le digo porque tiene tumbao' Yo viendo toda la noche me tenés arrebatao' Como mueve la cadera a mí me tiene locao' ¡Alocao! ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres ¿Sabes qué? Será mejor así, que te irá mejor sin mí Yo solo quiero que te vaya bien ¿Sabes qué? Será mejor así, que te irá mejor sin mí Aunque me llames, no pienso volver ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres ¿Qué es lo que tú quieres? Ya no me llames, ya no me sales Tú no me convienes, no quiero amores, se lo placeres No importe, no importe, te ... No importe, te ... SBR, Escorpión, dímelo Nerso Ay, 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 que tú sabes el universo ¡Vamos!